Alojar esas aguas, ese es el gravísimo daño ambiental, ese gravísimo daño ecológico, daño a la vida, que ha hecho Texaco. Entendemos que en todo el mundo hay cáncer, que en todo el mundo la gente muere por cáncer, pero no en el exceso como muere la gente en la Amazonía Ecuatoriana, todo por culpa de los tóxicos que Chevron arrojaba en las aguas y también en las carreteras. Se dice que limpiar el daño causado por Chevron en Ecuador cuesta de 8 a 16 mil millones de dólares, una cantidad considerable. Sin embargo, nosotros, quienes habitamos allí, somos conscientes de que esa cantidad es insuficiente e injusta aún. Es que la posibilidad de que la cultura del día es lo que se dice que esse momento puede que son, el mundo es partidario, que son mejores para hacer que se llevara a nuestro país, que eso tiene que ser el partido final, es que hay gente, hay gente aquí, hay gente que ir, porque se haya de000 más allá, Sí, hay gente. Gracias.